Bueno, ¿cómo se hace la designación del juez de paz y el suplente? Bien, el procedimiento es exactamente igual en los dos casos. En el día de la fecha nos tocó aprobar, y se aprobó hace unos minutos, la ordenanza que autoriza la terna propuesta por el intendente. El procedimiento es muy claro. La facultad de armar la terna es del Departamento Ejecutivo Municipal. El Poder propone a tres personas, viene al Consejo, se autoriza por ordenanza esa terna, y una vez que es aprobada se remite al Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia, a efectos de que de esa terna decide un juez. Eventualmente hacen alguna entrevista o no. Hacen entrevistas y ellos evalúan los antecedentes y el perfil para ver si... Y en función de eso decide. Deciden de ellos uno. Hoy, porque había alguna confusión en la redacción de lo que se vio del proyecto, digamos. Hoy lo que se eligió fue la terna de juez de paz titular. En el día de la fecha se trató la terna para juez de paz titular. Había un error de redacción en el proyecto remitivo, fue subsanado. La de juez de paz suplente se hizo hace un tiempo atrás y está en tratamiento por parte del superior. Está en resolución, digamos. Ahora se va a sumar esta otra y va a quedar todo en resolución. Perfecto.